Por culpa de tu cariño, cariño lindo que se me fue de la mano Trocho por esos caminos, esos caminos por esos rumos lejano Que ando todo en Haritao, me dice toda la gente Si me ven en Guachabao, borracho e impertinente Y yo mismo me conozco, yo que soy hombre decente Que de parranda y licor, nunca he vivido pendiente Ahora por cosas de amor, mi corazón se resiente Mala ya la suerte mía, que se ahogue en aguardiente Pero así pasa la vida, pasa la vida mientras me estoy consumiendo La que fue mi consentida, mi consentida Otro amor está sintiendo y el potro de mi agonía Sigue trochando en estero, sin soca ni mañadero Sin rumbo y sin compañía Pero parece mentira que esto me pueda pasar Yo que amas de cachilapo y orejame en el corral Que amas de potro serrero, apuntes oca y bozal Pero parece mentira que esto me pueda pasar Yo que amas de cachilapo y orejame en el corral Que amas de potro serrero, apuntes oca y bozal Y esa mujer traicionera nunca la puse a manzar Música Música